¡Puedes conseguirlo! ¡Pueblos armado! Ch... ¡Me puedo! ¡Laetta! ¿Lo puedes conseguir? Sí ¡ akakash! ¡A de tenedirla! Este es el que me mató. Ok, hay un rastal aquí? No, muy bien. ¿Puedo blindar? ¿Puedo? Ah, no. F***, tengo que bloquear. ¿Puedo ir ahora? Ok, ganamos. Quizás el siguiente. ¿Puedo correr? Sí, sí, sí. No puedo morir. Estoy bien. Vanece, vanece. F***. Seguro detrás de Pila y... ...dv ship. Yo blindo, yo blindo. Ok, no es bueno. Voy a blindar, blindo. Ok, 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 estás blindo. Ah, f***. No, no danz. Un más, un más golpe. Sí. HALF BUS. F***, lasso, voy a morir. Ah. RUN. Sí. Se guarda a mí mismo. Duelo. Puedo la guarda. Hex, countered. Estoy shipando, Phil. Sí. Podemos ir ahora. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dispel. ¿Lo compras? Sí. Vamos. Ok. ¡Gracias!